¿Qué tal? Soy Alexandra Chávez Mayoli Sánchez, directora de Recursos Humanos del Hospital General de México. Hoy, 16 de noviembre, es el Día Internacional de la Tolerancia. Este tiene su origen en 1996 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual instituye el día de hoy como el Día Internacional de la Tolerancia. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o principios morales. Por lo anterior, la tolerancia es un valor fundamental en todo servidor público del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiara.